Nos encontramos con el lanzador relevista del conjunto de los Yankees, Jonathan Loaiziga. Háblame de esta temporada 2022, ya iniciando, y que el COVID le ha dado la oportunidad a todos ustedes y ansia de uno verlo jugar. No, pues gracias a Dios una temporada más. Está todo el grupo, los muchachos, saludable, gracias a Dios. Y esperamos mantenerlo saludable para seguir trabajando aquí, ayudando al equipo en lo que se pueda. ¿Qué es tan difícil para ustedes venir de un COVID y luego esta huelga que se comenzó tarde, la situación que no llevaban a un acuerdo? ¿Qué pasaba por la mente? No, pues lo del COVID es algo que gracias a Dios ha venido superando todo eso. Si no estuvo en el 2020, no estuvo trancado ahí con todas esas cosas que estaban pasando y lo de la huelga en este año. Nos retrasábamos con el sprint training, pero gracias a Dios pudimos, o sea, llegaron a un acuerdo, pudimos trabajar y empezar la temporada casi a tiempo. Para ustedes los lanzadores, Jonathan, al igual que los ofensivas, piensan que no se han preparado mentalmente y físicamente, ya que fue muy poco los campos de entrenamiento? No, pues yo creo que todo el mundo se preparó porque estaban trabajando desde las casas, cada quien. Yo estaba trabajando en mi país, los demás compañeros también estaban haciendo su trabajo en la casa. Y yo creo que todo el mundo ya está al 100% ahora mismo. Se habla que tú tendrás la responsabilidad de lanzar en el octavo inning, también en el noveno como cerador. Eso lo has expresado, hermano. ¿Cómo te sientes esa responsabilidad de ayudarte con un tono importante donde te necesite? Bueno, pues yo siempre he dicho que donde me pongan a lanzar, yo voy a salir a hacer mi trabajo, ya sea en el séptimo, octavo, noveno inning. Yo voy a, lo que más me importa a mí, ayudar al equipo a ganar y donde me llamen, yo voy a estar ahí siempre asumiendo la responsabilidad que me toque y hacer el trabajo primero, Dios. ¿Es una emoción extra cuando ustedes comienzan ante los chivirales de media rueda de Boston, donde este fin de semana comenzaron y ya han ganado la serie? Bueno, sí, eso nos motiva a seguir trabajando, empezar con el pie derecho, es algo que todos los equipos quieren hacer. Y para nosotros empezar con Boston, ganarle dos juegos y eso significa lo bien que estamos y que estamos trabajando. Y yo espero que sigamos así, haciendo bien las cosas y ganar lo más que se pueda. Vamos a hablar un poco de la serie del Caribe, donde quizás tú seguiste los juegos, Colombia, ganar, un equipo que no venía de tener un triunfo en las primeras dos participaciones, sin embargo logra. ¿Cómo te sientes tú como nicaragüense y ustedes que han tratado de luchar también, que tienen la oportunidad? No, pues eso hay que darle mérito a Colombia que, como dijiste, las dos primeras series no obtuvo ni un triunfo y en esta serie del Caribe que pasó fueron los campeones, han trabajado bien, han hecho sus ajustes y ahí está el resultado de todas las cosas que han venido mejorando, de obtener una serie del Caribe. Y pues nosotros, sí, el Nicaragua ha metido sus cartas ahí para asistir y espero en Dios que sea pronto y poder representar a Nicaragua con una serie del Caribe. Gracias, Jonathan. A ti, mi hermano. Ese fue Jonathan Loazia que estuvo con nosotros, ya regresamos. Le habla Framble Valdés, La Grasa. Sigan con Béisbol en Acción, activo de los atras de Houston. Béisbol en Acción. En Acción.